Hola que tal amigos de TecnoFreaks, pues nada más aquí una revisión, una platicada rapidísima sobre si vale la pena comprar o no todavía la GoPro Hero 4 comparada con la 5 y bueno que mejor forma de grabar esto que con la GoPro, así que vamos a ver ahí vamos a ir platicando un poco sobre las diferencias entre ellas y pues a ver si vale la pena comprarla o no, ¿sale? Bienvenidos aquí a la Ciudad de México, al tráfico de la Ciudad de México de viernes pero pues bueno que mejor manera de aprovechar el tráfico que platicar con ustedes y esta vez que ya hablan sobre las diferencias entre la GoPro Hero 4 y la Hero 5 pues bueno la 4 tiene tres versiones que es la Session, la Silver y la Black cada una con más funciones que la otra y la GoPro 5 pues igual tiene sus dos versiones, una Silver y una Black pero básicamente pues este video es para decirles que si están pensando en comprarse una GoPro 4 pues la verdad es que todavía vale la pena mucho, incluso yo diría que todavía vale la pena comprarse una en lugar de una 5 una 4 en lugar de una 5 porque básicamente lo que cambia pues es el diseño bueno, o sea cambian algunas cosas pero ustedes definirán si son importantes para ustedes o no por ejemplo en la 5 pues es un poco más grande pero es porque es como si ya tuviera integrado el estuche es decir es contra agua, ya la cámara sin ponerle nada más es contra agua, incluso se puede sumergir como 10 metros el diseño pues es como más este, más redondeadito en lugar de tan cuadrado y este, otras diferencias que tiene pues este, mejoras en el micrófono que se supone que ayuda a eliminar por ejemplo el ruido del viento, etcétera ¿no? cuando estás grabando al aire libre y también tiene comandos de voz ¿no? que tú puedes agarrar y dejar la cámara por ahí y decirle comienza a grabar, deja de grabar, etcétera entonces pues bueno son cosas que ustedes tendrán que definir si las necesitan o no a lo mejor no les hace falta y se pueden ahorrar unos 2 mil, 3 mil pesos que son de diferencia entre una cámara y otra y este, si vale la pena yo digo que comprarse la 4 al final de cuentas pues viene en un paquete con su funda para meterla al agua, etcétera ¿no? la otra diferencia que trae es que trae, la 5 trae GPS este, pues eso de que te sirve pues ni que te fuera medido el ritmo de tu carrera y eso pues todavía no pero en futuras actualizaciones podría hacerlo así que a lo mejor en futuras actualizaciones ahí te marca la velocidad a la que vas, el tiempo que corres, etcétera entonces con GPS por lo menos ya te da la oportunidad de marcar, geoetiquetar tus fotos y tus videos donde hayan sido tomado ¿no? parece ser que no hay tanto trágico por abajo este ¿qué otras diferencias hay? bueno otra diferencia que trae entre la 4 y la 5 es que la la 5 trae una función para tener la visión abierta, del ángulo abierto pero sin que se vea el efecto de ojo de pescado que bueno generalmente a la 4 se lo podías quitar metiéndote al editor de gopro y quitándole el efecto de ojo de pescado pero si a ti no te gusta el efecto de ojo de pescado que a mi si me gusta pero luego a veces quieres tomar una foto de un paisaje donde el horizonte se vea recto ¿no? no quieres que se vea ahí una curva pues entonces probablemente quieras quitarle ese efecto a veces y eso se puede en la 5 aunque en la nueva versión de la Hero 4 la nueva actualización ya también la trae que es un Linear Front ok Lineal bueno no me acuerdo pero es este el Wide ahora también trae un modo lineal para que sea grande y no sea fuerza con el efecto de pescado en conclusión yo diría que si vale la pena comprarse la Hero 4 todavía no hay gran diferencia con la 5 entonces este si se quieren ahorrar unos miles de pesos pues si pueden comprar la 4 si para ustedes es indispensable que ya traiga integrada la función contra agua sin tener que ponerle la funda o los comandos de voz etc pues ahora si que ustedes ya decidirán que es lo que necesitan pero bueno hoy hoy que estoy grabando esto noviembre de 2016 vale la pena comprarse la 4 entonces aprovechen Black Friday acaba de ser Thanksgiving ayer felicidades a todos este pero empieza el Black Friday hoy hoy es viernes precisamente entonces les recomiendo que aprovechen el Black Friday no compren por comprar compren cosas que necesitan pues el chiste es que hayan estado monitoreando los precios para que sepan si valen la pela o no los descuentos y este yo diría que se compren si quieren comprar una GoPro Hero 4 lo hagan y aprovechen que hoy hay buenas ofertas si les gustó el video suscríbanse denle like manita arriba chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.